Y estamos en el Unicornio Azul, este es el Chiste de la Semana Ah, mucho pedo Oye, pues estaba un pelado Que tenía 45 años y era virgen ¿Sí saben que es virgen? No había acogido Y llegó a una casa de citas La clasecita donde están unas muchachas que es pago por evento O sea, tú le pagas y el evento Entonces llegó el pelado y dijo, oiga Y salió la madame La madame es como la madre superior de las putas Dijo, sígame, tengo, quiero una vieja Pero la cara de pedido, una vieja Una vieja A ver, sácamelas Dijo, ¿qué? Dijo, pero antes de eso, ¿usted tiene experiencia? ¿Usted tiene experiencia en el sexo? No Soy virgen Vete a practicar ahorita, después regresas Y el vato se va bien aguitado No, madre Ni con dinero voy a coger yo, güey Ni porque tenía 15 mil pesos, güey Iba pasando por una plaza y vio un árbol Y en el árbol había una mujer Dijo, ahí práctico Y reato Y regresa a la casa de citas y vuelve a sacar Sale la madame La madame es la madre superior de las putas Dijo, ya practiqué Dijo, ya practicaste Dijo, ya Sácala ¿Dónde le hacían eso, qué? Lo pum, van saliendo todas las de San Luis Su puta madre No hay algo mejorcito Y luego acá a Zacatecas Un poquito más arribito La independencia Oh, échame esa ¿Cuál? Esa es la chichona Esa chichona Esa es la que tiene una chicha más grande que la otra Oye, pues se van para el cuarto Y en el cuarto se oye un desmadre Y la madame, no mames Me va a matar a mi puta Y es mi mejor puta No mames, mi puta Mi puta Mi puta Y abre la puerta ¿Qué pasó aquí? Y el vato Es que a mí no me vuelven a picar las hormigas dos veces Y el vato Y el vato Y el vato Y el vato Es que a mí no me vuelven a picar las hormigas dos veces Y el vato